Seguimos en Ritmos con Historia y antes de continuar con nuestra charla vamos a ver la siguiente información. Para ser un músico compositor de piezas clásicas o para concierto, como muchos llaman a los temas que son escritos para orquesta y filarmónicas, se requiere de mucho más que talento y sensibilidad musical, si bien dichas cualidades son muy relevantes, antes de poder explotarlas habrán pasado muchos años de estudio. Pues por ejemplo aquí nosotros tenemos siete, tres del nivel técnico y cuatro de licenciatura, que tomando en cuenta lo que abarca el examen final, que les dura otro año más o menos para tocar un recital completo, pues vienen siendo ocho, aquí, pero hay otros lugares como en México son diez años y en los conservatorios, así es, son diez años. Para prepararse en la música clásica o académica, la columna básica es el solfeo, la armonía y el contrapunto. Esa la cursan todos, todos los músicos, todos los que quieren ser músicos, sean ejecutantes, sean directores, sean solistas o atrilistas de una orquesta, cualquier cosa a la que se vayan a dedicar, tienen que estudiar eso. Más las materias que completan la formación, que serían como apreciación musical, historia de la música, pasar de todas las épocas, conocer estilos, compositores, etcétera, que cada vez crece más, ¿verdad? Después de años de estudio, el compositor para trascender y lograr que sus piezas se popularicen y sean tocadas por filarmónicas, deberá pasar una de las pruebas más difíciles, que consiste en romper todos los esquemas de la música que conoció a lo largo de una década, para componer con originalidad. Bueno, pues seguimos en nuestra charla, ya está aquí en la sala Yalisa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, ya te escuchábamos hace un rato, y bueno, ahora que estás de este lado, para que nos platiques en tu experiencia, pues, ¿qué tan difícil es interpretar este tipo de música? ¿Cuánta preparación requieren? Pues, digamos que la preparación, como decía Pedro, es todo el tiempo. Obviamente, sí, cuando ya empiezas a interpretar obras, necesitas estar a un nivel, digamos, pues no se puede ni decir ni básico, ni avanzado, ni nada, o sea, tienes que estar en un nivel técnico en tu instrumento para poder empezar a interpretar obras de compositores conocidos, en este caso. Y en esta ocasión estamos tocando repertorio de música nueva, y bueno, a nosotros como intérpretes, sí de repente nos es un poco difícil y hasta nos causa cierto nervio, porque tenemos al compositor presente, ¿verdad? O sea, todavía tenemos... Sí, claro, papá, tenemos al compositor cerca de nosotros, entonces, es mucha presión, es mucha presión el hecho de que ellos saben lo que escribieron, saben cómo lo compusieron, o sea, cómo está escrito todo, entonces, pues, claro que tienes que estar al 100 tocando la composición tal cual, porque muy bien comentaba hace unos días, este, Diego conmigo, de que escuchas grabaciones, por ejemplo, de los cuartetos de Beethoven, entonces, ya tienes una idea de lo que está interpretado, ¿no? Entonces, tú puedes hacer tu versión de esa composición, pero ya tienes como un legado, ¿no? O sea, ya estás como más informado, y en este caso, cuando tienes algo nuevo y tienes que estrenarlo, empiezas desde cero, entonces, es toda una investigación, es toda una preparación. Y ustedes eligieron esto, buscar temas nuevos para hacer como que los... Fíjate que Cuerdas Revueltas le ha sido como un sello, el que desde que iniciamos el año pasado hicimos nuestro estreno como cuarteto, se nos han acercado compositores nuevos a que así, y con sus obras en las manos de, por favor, háganos el favor de interpretarlas, ¿no? Entonces, para nosotros es un regalo, porque poca gente tiene la oportunidad de trabajar con el compositor, ¿no? ¿Cómo elige un compositor a los intérpretes? No, más bien los intérpretes eligen al compositor, es al revés. Pero en este caso que ella dice que de repente se acercan los compositores. Mira, desgraciadamente es que no hay mucho de dónde agarrar, ¿no? No hay muchos cuartetos en Guadalajara. Y que estén dispuestos. Entonces, si yo compongo algo y surge de repente de la nada las Cuerdas Revueltas, yo voy, oigan, toquenme, ¿no? ¿Por qué no? Pues, ¿a dónde más voy? Sí, es un reto también, ¿no?, para los compositores lograr que sus piezas se interpreten. Bueno, sí, pues es una hazaña. Pero fíjate, bueno, yo no sé si contradigo un poco a Yalisa, no creo, pero yo me gusta que los intérpretes aporten, ¿sí? Es decir, no tanto que le cambien ahí cosas, pero son sutilezas que a lo mejor no se perciben mucho, pero la idea, el reto es realmente a que lo que tú escribas lleve a algo que los intérpretes lo capten. Los matices, esos matices que pueden hacer la diferencia. Esos son aspectos, el matiz, el mismo ritmo, el tempo, el tempo que tiene la pieza en sí, que la puedan percibir o sentir. Eso ocurre ya cuando le ensayan las obras y se dice que hacen la música suya. Esa es la onda, ¿sí? O sea, yo la compuse y se las doy. Entonces ellos la ensayan, la ven y tienen que hacer un proceso hasta que ellos hacen la música como de ellos y entonces cuando ya está padre. Y esto es difícil, ¿no? Sí. De momento en alguna obra sí nos hemos topado con un trabajo extra porque a veces el compositor, como no es el caso de Pedro, porque Pedro es cuerdista, él toca la viola. Entonces tiene un conocimiento de las cuerdas muy claro, ¿no? De cómo ligar unas notas, de cómo hacer los matices, de cómo hacer una arcada, de cómo unir y cosas así. Cosa que con otros músicos, que si son pianistas o que si son de alientos, no tienen muy claro la idea, ¿no? Entonces a veces sí nos topamos con cosas así de, ay, espérate, pero ¿y esto cómo quieres que lo toque? Entonces, bueno, ya se hace un, o sea, marcamos, por ejemplo, ahí marcamos cuando estamos nosotros haciendo la investigación de la obra y ya después hablamos con el compositor, bueno, ¿cuál es tu idea de esto? Mira, aquí en el violín, en el cello, es imposible hacerlo, pero ¿cuál es tu idea? Y bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces ya es como hemos logrado y que la verdad nos han tocado compositores bastante, este, pues, chidos, ¿no? Lo voy a decir, la verdad, chidos, porque sí nos dejan hacerle. Pues vamos a un corte y seguimos platicando de esta relación entre los intérpretes y los compositores. Estamos en Ritmos con Historia, volvemos. José Rolón, nacido en Ciudad Guzmán, es uno de los máximos exponentes de la música académica mexicana, pero también destaca su brillante labor académica y de investigación en el ámbito de la cultura del país. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias!